Estaba repasando la famosa anécdota del reparto de los 35 camellos en herencia a los tres hermanos, al que al primero le tocaba la mitad de ellos y estaba pensando que después de descubrir las utilidades gráficas del Excel quedaría una bonita representación si al primer hermano le toca la mitad de ese conjunto de camellos nos va a sobrar, vamos a tener siempre el resto, en este caso cuando le damos a este primer hermano su mitad tenemos un resto de que en definitiva es una operación que es la unidad la totalidad del conjunto uno menos la fracción que ya se ha llevado este hermano es decir, uno menos este medio o esta mitad del lote de camellos claro, lógicamente vemos que en el momento nosotros realizamos esa operación apartar la mitad de los camellos que corresponden al primer hermano lógicamente vemos que lo que queda es la otra mitad y en esto efectivamente podemos hacer una rápida representación gráfica y insertar aquí a la derecha un gráfico circular o de este tipo, de este otro por ejemplo este, bien, pues aquí está muy bien representado gráficamente vemos que de la totalidad que sería el círculo representaría, los 360 grados del círculo representaría la totalidad del conjunto del lote de camellos el primer hermano, el hermano uno, el que está representando azul sea o a la mitad nos queda la otra mitad como resto bien, bien, pues vamos a ver que vamos a editar esta tabla de datos y claro, ahora viene el segundo hermano el segundo hermano de este resto de este resto vamos a insertar una fila aquí y le decimos que el hermano dos vemos que ya nos lo traslada aquí en el color rojo el segundo hermano dos le va a corresponder de esta mitad que teníamos de resto le va a corresponder pues un tercio y entonces cuando aquí pongamos un tercio el resto ya no será lo que dice aquí sino que tiene que ser la unidad menos la suma de lo que hay en el rango que rodea a las celdas de las fracciones que le corresponden a los dos primeros hermanos claro, hasta que le apartemos los del segundo hermano esta fórmula sigue siendo un medio y ahora es cuando nosotros podemos poner aquí que al segundo hermano le corresponde un tercio de la cantidad de camellos y automáticamente el resto será lo que nos queda que vemos que es un sexto es decir hermano primero la mitad del lote hermano segundo un tercio del lote y nos queda aquí este resto que ya el excel nos tiene calculados por esa diferencia de fracciones que es un sexto del lote claro, aquí es donde se ve ya lo que descubrió a primera vista el hombre que calculaba y es que al tercer hermano no le toca la totalidad del resto sino que por voluntad expresa de su padre al tercer hermano le correspondía un noveno bien, entonces aquí si ponemos que el hermano tres le corresponde un noveno primero alteramos el resto será la unidad menos menos lo que le corresponde corresponde a la suma de los tres hermanos vamos a ver si lo conseguimos hacer cada vez lo hacemos de una manera bueno, entonces esto es correcto y en el momento nosotros pongamos aquí lo que le corresponde a la herencia del tercer hermano que es en definitiva un noveno veremos que efectivamente el resto ya no será un sexto sino que será la diferencia un sexto menos un noveno que a pesar de que este latino pone un cero porque ya no sabe calcular muy bien esta diferencia de fracciones que no utiliza Excel un sistema algebraico sino que utiliza unas quince cifras significativas ya no se da cuenta de que verdaderamente un sexto menos un noveno el sexto del resto que teníamos antes menos este noveno que es lo que le toca al hermano tercero el verde todavía nos sigue quedando este resto que aproximadamente ya nos dice ahí que es un seis por cien del lote total fraccionalmente sería simplemente un un dieciochoavo del lote que ya es lo que el hombre que calculaba supo que no habría problema en añadir un camello al lote para que de ese modo habiendo treinta y seis dieran fracciones enteras para cada uno de ellos devolver el camello adicional y con ese dieciochoavo del total del lote pues tenía para recuperar el camello de su amigo y finalmente quedarse uno para sí mismo